Hola que tal amigos, somos amigos de YouTube Huasteca y es para todos los seguidores que nos siguen a través de YouTube, sus amigos, Real Huasteca. ¡Sigue la cumbia! Ahora más, seguimos adelante. Esta noche siento gran frío, esta noche me hace temblar, escucho un ruido muy extraño, y mi nombre creo escuchar. Y de pronto habrá ocho siluetas, y ahora sí son ilusiones, ya se abrió como fantasmas, el fantasma del amor. Yo quiero aquí recordarte, porque un líder no se me pongo, ya se quedó como fantasmas, el fantasma del amor. Ahora más ya está, el líder de la cumbia. Y bailando. Me persigues por todas partes, mejor duda que es lo que quieres, ya se abrió como fantasmas, el fantasma del amor. Yo no quiero aquí recordarte, porque un líder no se me pongo, ya se quedó como fantasmas, el fantasma del amor. Estás bien. Un líder de la cumbia. El líder de la cumbia. Esta noche siento un frío, esta noche me hace temblar, escucho un ruido muy extraño, y mi nombre creo escuchar. Y después cuando veo tu silueta, yo no siento ilusiones, ya quedo como un fantasma, cuando no veo el amor. Lo que más tiene es donarte, lo que más lejos no me pongo, ya quedo como un fantasma, cuando no veo el amor. Me permites por todas partes, me combina que no me quieres, ya quedo como un fantasma, cuando no veo el amor. No quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo, ya quedo como un fantasma, cuando no veo el amor. Sigo bailando, sigo bailando. Y Río Huaseca es tocando para ustedes, bienvenidos. Gracias por estar acompañando, promoción de Fausto, que por hoy en el suelo mejor, vamos. Buenos días, vamos para mi comadre, el ingeniero Aflán. Sí señor, continuamos, sigue la música, no se salga de la pizza, Río Huaseca para ti. Venga. Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona. Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona. Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha. Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha. Guarachera linda, guarachera hermosa, y en las trompetas, yo sé que lo goza. Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona. Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona. Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha. Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye los trombos, yo sé que lo goza. Guarachera linda, guarachera hermosa, y la guaracha sabrosa, sonando, sonando el líder de la cumbia, y la gente bailando. Ánimo raza, seguimos adelante, hoy nomás. El pianito. Yo quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye la trompeta Yo se que lo goza Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los trombones Yo se que lo goza No les pregunto ya se cansaron ¿No? ¡Egrito a los hombres! ¿Cómo andamos? ¡Eso! ¡Egrito a las mujeres! ¡Ay pero poquitos! Vemos adelante Con la música Mi gente bonita ¡Siga bailando! ¡Eso! La música dragoteca continúa esta noche Felicitaciones para todos ustedes Amigos y amigas ¡Vamos adelante! ¡Con más sabor! ¡La cumbia! Llegó, llegó, llegó El líder de la cumbia Llegó, 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 llegó Luis Alberto ¡Soy! ¡Y eso! ¡Adiós, Marciales Reyes! ¡Yo te saludo, compadre! ¡Ahora, la fabulosa! ¡Y la fiesta continúa! Desde el estado de Hidalgo, el líder de la cumbia Nuevamente para entonces, ahí está el saborcito Cumbia Suena bonito, suena bonito Sigo bailando, sigo bailando En Río Huaseca tocando ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 Y un hechizo logrará que no te deje de amar Y la envidia vencerá un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti Un hechizo logrará que no te deje de amar Y la envidia vencerá un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, 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 por Saludos Juan Lampagua a Chicotepec Saludos Juan Lampagua a Chicotepec Saludos Juan Lampagua a Chicotepec